Noticias de Verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, ¿Cómo le va? En este ya fin de semana, viernes, por fin llegó el viernes, y vamos juntos a conocer lo que ocurrió este día en el estado de Jalisco. Por supuesto, le invito para que me acompañe durante los próximos sesenta minutos aquí en C7 Noticias de Verdad. Comenzamos con la información. Y miren, Zapopan y El Salto son los municipios en donde existe mayor riesgo de ser asesinado, especialmente en zonas marginadas, así lo reveló un estudio realizado por investigadores de la UDG. Los homicidios ocupan la sexta causa de muerte en la zona conurbata de Guadalajara. Le anteceden enfermedades como la diabetes mellitus, tumores malignos, padecimientos cardíacos, padecimientos pulmonares obstructivos crónicos y enfermedades cerebrovasculares. El maestro en ciencias de la salud pública de la Universidad de Guadalajara, Antonio Reina Sevilla, realizó un estudio de 465 homicidios ocurridos en 2013 en Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Zapopan y El Salto, siendo estos dos últimos los municipios donde la población es más vulnerable a ser víctima de este delito, pero en algunas zonas en específico. El riesgo precisamente en el año 2013 de ser asignado en la población residente en aquellos contextos, en aquellos áreas de marginación más alta fue mucho mayor que la población ubicada o residente en áreas de marginación mucho menor. Colonias como Analco, San Juan de Dios, Los Periodistas y Zona Centro en Guadalajara, así como las colonias Constitución, Tabachines, Las Mesas, San Juan de Ocotán y Paraísos del Coli y la zona norte de Zapopan, fueron las áreas más peligrosas para la población en 2013. Cerca del 40% de los homicidios se cometieron en sábado y domingo y el horario de mayor recurrencia fue entre las 19 y 24 horas. Las zonas de riesgo tienen en común espacios públicos degradados, marginación o pobreza a la par de variables que inciden en la seguridad y que permean en la sociedad en general como la impunidad, desempleo, educación y escasos servicios sanitarios. El estudio universitario es base para abordar el problema de manera interdisciplinaria por ser el homicidio un problema de salud pública, estimó el profesor investigador de la UDG, Guillermo Julián González Pérez. Igual que hacemos educación para la salud, para que la gente no tome alcohol o no fume, también podemos tratar de promover la consistencia pacífica entre las personas, que los conflictos se traten de resolver, no por la vía de la violencia. O podemos inclusive, a sabiendas de que existe en la población un número elevado de armas de fuego, también podemos promover el uso razonable de las armas de fuego. En nueve de cada diez homicidios, las víctimas fueron varones, la mayoría en el rango de edad de 30 a 44 años. En los casos de feminicidio, 54 en 2013, seis de cada diez víctimas fueron asesinadas dentro o cerca de su hogar. Las imágenes son de Ariadna Quesada. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y mire, un sujeto fue sorprendido al conducir una motocicleta robada. Esto y más en las redes policiacas. Un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue ejecutado en la colonia Mariano Otero, en Zapopan, por al menos dos personas que se dieron a la fuga en un vehículo color gris. El sujeto no fue identificado, presentó cuatro impactos de bala en el tórax y en el cráneo. Un juez ejerció acción penal por el delito de robo equiparado en contra de un sujeto que fue sorprendido cuando conducía una motocicleta, misma que compró por ocho mil pesos a sabiendas de que era robada. El detenido es Óscar González Hernández, de 33 años de edad, quien también utiliza el nombre de José Salvador Hernández Cabrera. Además, González Hernández está involucrado en la venta de droga en la colonia San Pedrito, en Tlaquepaque, y en la quema de vehículos en un estacionamiento de una tienda de autoservicio. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara detuvieron a un hombre en la colonia Santa Tere luego de haberle encontrado marihuana y enervante. Cecilia Cerna, C7 Noticias. Y los maestros regresaron a la ciudad judicial donde se manifestaron exigiendo que se dé marcha atrás a la reforma educativa. Al menos 150 integrantes del Frente Magisterial de Jalisco se manifestaron a las afueras de la ciudad judicial en protesta por la reforma educativa. Los derechos no son negociables, son irrenunciables y por lo tanto nosotros vamos a seguir luchando por ellos. Uno de los integrantes del Frente Magisterial, Moisés Guerrero, señaló que como parte de las manifestaciones se invita a los maestros a interponer un amparo para intentar echar atrás la reforma. Esperamos que de los 7 mil ochocientos compañeros que van a ser evaluados sean más de la mitad los que vengan a interponer ese amparo porque están violando los propios lineamientos nacionales. En esta ocasión los maestros no bloquearon el periférico ni hicieron desmanes en las instalaciones de Ciudad Judicial. Con imágenes de José Luis García, Eduardo Aristeo Chávez y 7 Noticias. Y mire, este sábado 25 de julio la organización Jalisco es uno por los niños realizará una marcha mitin con el objetivo de pedirle a los diputados que no se legisle a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. El presidente de la fundación Vida y Valores, Francisco Montoya, detalló que esperan la asistencia de por lo menos 25 mil personas. La marcha saldrá de la glorieta de la Minerva a las cuatro de la tarde para llegar a la glorieta de los niños héroes, en donde, bueno, se realizarán una serie de mitin y por supuesto se emitirán varios discursos. Que todo Jalisco se una para exigir el derecho de los niños a tener una mamá y un papá. Decirles sí al matrimonio entre un hombre y una mujer y sí al derecho de los padres a educar a sus hijos, sí a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural, sí a la paz y sí a que nuestros legisladores nos representen y no modifiquen el Código Civil del Estado de Jalisco. Vayamos ahora a conocer lo que ocurrió este día en tu ciudad. Y tal y como lo habíamos informado, se cerró a la circulación vehicular la avenida Ávila Camacho frente a Plaza Patria por obras de la línea 3 del Tren Ligero, además de que ya se contemplan otros cierres en avenidas Américas y Ávila Camacho y en las confluencias de Avenida Revolución y también en la Calza de Independencia. A partir de las 22 horas de este viernes y por un periodo de entre tres y cuatro semanas, se cerrará la circulación vehicular en avenida Ávila Camacho y Patria para desmantelar el puente peatonal y realizar obras inducidas y desvío de colectores por la construcción de la línea 3, anunció el titular del CITEUR, Rodolfo Guadalajara Gutiérrez. El cierre modificará el derrotero de 13 rutas de transporte público. La ruta alterna de quienes circulen de Zapopan a Guadalajara será Ávila Camacho, Patria, Américas, Patria y reincorporarse nuevamente a la avenida Ávila Camacho. De Guadalajara a Zapopan, la desviación será por Ávila Camacho, vuelta a la derecha en Patria, tomar el primer retorno habilitado en el carril central para nuevamente retomar la circulación por Ávila Camacho o desviarse en avenida de La Presa, Fidel Velásquez, Lago Superior, Patria, para reingresar a Ávila Camacho. Las piezas del puente peatonal serán entregadas al ayuntamiento de Zapopan para su futura reubicación. Guadalajara Gutiérrez informó que la línea 3 provocará en las próximas semanas otros cierres viales. Los principales son el de avenida Américas y Ávila Camacho, en donde se construirá un paso deprimido, obra que se concluirá en un año. Otro cierre importante será el de Avenida Revolución y Calzada Independencia, donde la Secretaría de Movilidad estudia modificar el sentido de calles aledañas para agilizar la circulación vial. La línea 3 avanza en diferentes frentes. En la agroviata de La Normal se afinan detalles para recibir la tuneladora, que tiene un peso total de 2.400 toneladas, y será armada y operada por cerca de 200 expertos portugueses y españoles a partir de diciembre. Los cinco kilómetros de túnel serán excavados en dos años. El 70% de las piezas de la tuneladora ya se encuentran en México. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y la Secretaría de Infraestructura y Hora Pública tiene proyectos de construcción en diferentes zonas de la ciudad. Algunos de ellos recién comienzan y otros muestran un avance importante. Sin retraso se trabaja en las obras de adecuación vial en la glorieta de López Mateos y Mariano Otero, aseguró el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos. Señaló que actualmente se trabaja en la instalación de un colector y reacomodo de la infraestructura hidráulica del lugar. Todo el agua que baja por Mariano Otero para que no llegue a la glorieta se va a captar en una boca de tormenta en Mariano Otero y la glorieta. Precisamente ahí hay una boca de tormenta, la vamos a llevar a un pozo de visita que está pasando avenida López Mateos. En cuanto a la aparición de baches por las lluvias en periférico, señaló que las flotillas de remozamiento tienen la consigna de taparlos en menos de 24 horas. Sobre el tema del proyecto turístico Yolcan en Tonalá, dijo que en cuanto llegue la primera inversión de seis millones de pesos, comenzarán los trabajos. Están etiquetados en el Fondo Metropolitano 2015, entonces en espera de que lleguen esos recursos, con esos recursos, se iniciarían los trabajos en la zona ahí del Cero de la Reina. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Jalisco ya tiene representantes parlamentarios en los trabajos de México de cara a ONU Habitat 3. Jalisco dio un paso más en los preparativos de la participación de México en el evento internacional de la ONU denominado Habitat 3. Desde el 2003 el gobierno federal convocó a los estados a participar en la agenda que pondrá sobre la mesa en la tercera conferencia de la Organización de las Naciones Unidas convocada para el 2016 y en la que se trazarán las rutas a seguir para tener ciudades más ordenadas en todos los centros urbanos del mundo. Lo que se concretó en Jalisco consistió en que los diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano fueron nombrados parlamentarios para el Habitat, quien encabeza el grupo de legisladores de la entidad Trinidad Padilla aseguró que este tipo de iniciativas deben atenderse cuanto antes. Las ciudades, por desgracia, han seguido, han crecido conforme a un modelo de ocupación territorial que los entendidos le llaman el modelo 3D. Esto es un modelo que hace de las ciudades, ciudades desconectadas, dispersas y distantes. Mientras la población que vive en las ciudades se duplicó en los últimos 30 años, la superficie urbanizada se multiplicó por seis. Quien encabeza el trabajo de los parlamentarios por el hábitat a nivel nacional, la senadora Ana Lilia Herrera señaló que al final de ONU Hábitat 3 se tendrá una visión globalizada de lo que se debe atender durante el reordenamiento de la ciudad. De cada cuatro viajes, tres se realizan caminando y yo no veo que tengamos banquetas iluminadas y seguras. En bicicleta, cuando las ciclovías son francamente insuficientes y ni les cuento cómo son en el Distrito Federal, francamente peligrosas. En transporte público, que normalmente es un desorden en las grandes ciudades y en transporte masivo, que todavía es incipiente. Con imágenes de José Luis García e información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. Menos lluvia, pero un incremento en los daños es lo que deja el presente temporal en San Pedro Tlaquepaque. Las lluvias en San Pedro Tlaquepaque este año son menores a las del año pasado, pero las afectaciones en colonias del municipio son mayores, lamentó el presidente municipal Ernesto Mesa. En menos eventos hemos tenido un gran número de afectaciones. Las primeras lluvias que hubo de este temporal, pues nos arrojaron cerca de 400 viviendas dañadas con Menejito, que son las que ingresaron al tema del fondo de apoyo y de la declaración de desastre. El alcalde precisó que los censos para apoyar a las familias afectadas ya concluyeron y solo falta que se radiquen los recursos para reponerles el menaje de casa. En cuanto a los baches que aparecen por las lluvias, el presidente municipal solicitó paciencia, ya que será hasta que concluya el temporal cuando inicie el bacheo masivo. Estamos esperando a que cummine el temporal para poder atender este tema, sino pues sería el desperdiciar los recursos en reparar y a la siguiente lluvia estar en las mismas condiciones. Con imágenes de José Luis García, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y ahí mismo en San Pedro Tlaquepaque, autoridades municipales y de la Secretaría de Movilidad trabajan en el programa de retiro de autos abandonados en la vía pública para evitar que sean utilizados como basureros o espacios para delinquir. Tan solo en junio fueron retirados 57 vehículos de las calles. Para implementar esta acción, los particulares son notificados y se les da un plazo de 72 horas para que retiren su vehículo y de no hacerlo, interviene la Secretaría de Movilidad. Y el Instituto de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque llevará a cabo el taller Tu Proyecto Juvenil, dirigido a hombres y mujeres de 12 a 18 años de edad. Esto con el objetivo de brindarles herramientas y orientación sobre un proyecto de vida. El taller se llevará a cabo los martes y jueves de cada semana del 28 de julio al 13 de agosto en las delegaciones siguientes. Ponga mucha atención en San Martín de las Flores, en San Pedrito, en Santa Anita, en Santa María Tequepexpan, también en López Cotilla, en Toluquilla, en Las Juntas y en Tateposco. Con motivo de las vacaciones de verano en Tonalá, más de 1.400 niños participan en los distintos cursos, talleres culturales y actividades deportivas que se imparten en el municipio. En total son 25 cursos al alcance de niños y también de jóvenes. Entre estos destacan clases de atletismo, fútbol, basquetbol, karate, natación, pintura, danza polinesia, también ballet clásico, clases de mariachi para adultos y niños, además de baile, de salón, entre otras actividades. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, con una ceremonia solemne y la colocación de una placa con letras de oro, el Congreso del Estado celebró el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. Noticias de verdad. El Sistema Meteorológico Nacional pronostica para este fin de semana en la zona metropolitana de Guadalajara chubascos matinales. La temperatura máxima será de 27 grados, la mínima de 16. En Puerto Vallarta se espera cielo nuboso, con temperaturas entre los 33 y los 24 grados centígrados. Para Chapala se prevén también chubascos matinales. La temperatura oscilará entre los 30 y los 17 grados. Gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Noticias de verdad. Y mire, le invito para que se comunique con nosotros y nos haga llegar algún comentario, alguna sugerencia, incluso un reporte ciudadano y por supuesto las cámaras y micrófonos de C7 Jalisco, C7 Noticias, estarán ahí cubriendo su reporte. Le brindo los teléfonos a continuación, 3030-5354 y 3030-5355. También estamos muy activos a través de las redes sociales en el Twitter oficial en arroba C7 Jalisco. Y mire, al más información le doy a conocer que en el Congreso del Estado se reconoció la labor de los miembros de la Fuerza Aérea Mexicana que cumple 100 años de haberse conformado. Esa es la leyenda que con letras de oro se develó en el muro de honor del Congreso del Estado como un homenaje a los miembros de esta institución que representa honor, compromiso y lealtad a la nación. El gobernador del Estado Aristóteles Sandoval, el presidente del Poder Judicial Luis Carlos Vega y el diputado presidente del Congreso Juan Manuel Alatorre encabezaron la ceremonia solemne en el recinto legislativo. El diputado Clemente Castañeda afirmó que es un orgullo que Jalisco sea sede del Colegio del Aire, donde se forma a los nuevos cadetes. Lo más importante es precisamente el valor y la fortaleza de nuestras instituciones, su consistencia, su profesionalismo y su independencia, su compromiso y su lealtad con los ciudadanos mexicanos. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, agradeció la entrega de los miembros de la Fuerza Aérea para el bienestar de los jaliscienses. Al inscribirse en este recinto legislativo centenario, la Fuerza Aérea Mexicana con letras doradas, rendimos tributo a hombres y mujeres valerosos que han sabido volar y trazar un mejor horizonte para todos los mexicanos, demostrando así el cariño, admiración y respeto que les tenemos. El general de división, piloto aviador, Carlos Antonio Rodríguez Murguía, subió a tribuna para agradecer este honor que se le confirió a la Fuerza Aérea Mexicana. El reconocimiento que esta sociedad nos expresa a través de este acontecimiento nos motiva aún más a seguir esforzándonos en nuestro afán de servir a México desde sus cielos. Por ello, las tripulaciones y aeronaves de la Fuerza Aérea se encuentran en todo momento dispuestas para encarar cualquier acontecimiento en donde nuestros compatriotas lo requieran. Una vez concluida la sesión solemne, los diputados integrantes de la 60 legislatura del Congreso de Jalisco y los invitados especiales se tomaron una fotografía alusiva a la ocasión e inauguraron una exposición fotográfica en los pasillos del Palacio Legislativo que ilustra la historia de la Fuerza Aérea Mexicana. Con imágenes de Sergio Olague, Julio Ríos, C7 Noticias. Y a tres meses de concluir la actual legislatura, la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco hizo un corte de caja y esboza la agenda para sus nuevos legisladores. La ley de participación ciudadana, la ley de fiscalización y la ley para prevenir y combatir la discriminación, así como la depuración de la nómina del Congreso, son los grandes pendientes que heredará la próxima legislatura y por lo tanto formarán parte de la agenda de la próxima bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Clemente Castañeda presentó un informe de lo que su grupo parlamentario hizo en estos tres años. Enfatizó aportaciones a la nueva ley de austeridad, la metropolización de Autlán y Ciudad Guzmán y leyes para proteger derechos de los indígenas. Fueron 100 iniciativas, de las cuales 36 concluyeron su trámite, 29 de ellas aprobadas. Nosotros hicimos un corte de caja y quisimos también compartir con la nueva bancada de Movimiento Ciudadano cuáles son los aciertos, cuáles son los logros y cuáles son los pendientes que deja Movimiento Ciudadano en el Congreso. Es un ejercicio de rendición de cuentas, pues no solo interno, sino también externo, porque nos interesa decirle a los ciudadanos con mucha franqueza, con mucha firmeza, qué hicimos bien y también qué nos faltó hacer en el Congreso. Presente en el informe, el alcalde electo de Guadalajara y líder moral de ese partido, Enrique Alfaro, anunció que ahora los nuevos diputados esbozan su agenda. Pues la habrán de definir los diputados, pero lo que yo creo, no, yo creo que al final de cuentas es un proyecto colectivo, es un proyecto en el que hemos ido alineando las agendas de quienes están en el Congreso y quienes hemos estado en otra trinchera, así será en los próximos años, vamos a tener una reunión importante en los próximos días ya con los nuevos diputados locales y luego otra con los diputados federales y lo que vamos a plantear es una agenda de gran alcance. Admitió que deberán de todas formas construir acuerdos con otras fuerzas políticas. Con imágenes de Sergio Olague, Julio Ríos, C7 Noticias. Y Ricardo Anaya busca la dirigencia nacional del PAN y estuvo en Jalisco para realizar su campaña proselitista. Un decálogo para regenerar y renovar al Partido Acción Nacional es lo que ofrece Ricardo Anaya en su campaña rumbo a la dirigencia nacional del blanqueazul. De visita en Jalisco, Anaya señaló que buscarán ser una oposición responsable y firme, además de acercarse a los jóvenes. Convencidos de que es tiempo de reencuentro y reconciliación, basta de pleitos entre panistas, es tiempo de unidad. Pero no hablamos ya de unidad en abstracto, precisemos unidad en torno a qué, unidad en torno a principios y a valores, no la falsa unidad en torno a intereses y privilegios. También dijo que expulsarán del PAN a los corruptos y a los traidores que en el pasado proceso electoral apoyaron a otros partidos. En ese sentido, fue cuestionado sobre la posible expulsión del exgobernador Emilio González Márquez, solicitada por el Comité Municipal de Guadalajara. Respecto de esta persona en específico, como ustedes saben, hay ya un proceso en curso a solicitud del Comité Directivo Municipal. No es facultad de la dirigencia nacional resolver, es facultad de la Comisión de Orden, que es un cuerpo colegiado. Yo voy a ser respetuoso del procedimiento y, por supuesto, de la decisión que tome la Comisión de Orden en este proceso que ya ha iniciado". Agregó que volverán a acercarse a las universidades como en los primeros años de ese partido. En su equipo de campaña están personajes como Ernesto Rufo, Santiago Krill y Damián Cepeda como secretario general. En la rueda de prensa fue acompañado por el exgobernador Francisco Ramírez Acuña y otros liderazgos de la entidad. Agregó que triunfarán en la elección interna del 16 de agosto en la que votarán medio millón de panistas. Con imágenes de Sergio Olague, Julio Ríos, C7 Noticias. Y en las calles de la ciudad aún se observa publicidad relacionada con partidos políticos, por lo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana advierte que sancionará a candidatos, pero también a partidos políticos, que no borren su propaganda. Tienen 20 días para hacerlo. Durante un primer recorrido que realizó personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco por diferentes puntos de la entidad, encontraron 1,179 anuncios de propaganda relacionada con campañas electorales, informó el titular del Instituto Guillermo Alcalá Cruz. El mantener la propaganda todavía ahí fuera del plazo de la campaña es una conducta que puede generarle una sanción a los candidatos y luego a los partidos los vuelve corresponsables. de la sanción que pudiera derivarse. Nosotros no queremos violar la oportunidad de los partidos para que identifiquen estos sitios. Los anuncios encontrados son los siguientes del PAN 290, Movimiento Ciudadano 267, del PRI 225, del PRD 99, del PT 55, de Morena 54, de la Unión de PAN y PRD 51, de Nueva Alianza 39, del PRI y Verde Ecologista 35, del Partido Humanista 27, del Partido Verde Ecologista de México 19 y de Encuentro Social 15. Alcaraz Cruz advirtió que de no borrar esta propaganda durante los próximos 20 días los candidatos y los partidos políticos se harán acreedores a una sanción. Desde la amonestación privada hasta una sanción económica y tendrá que ver con el número de bardas, con la atención que le dieron al requerimiento que hicimos. Si a partir del requerimiento y el inicio de un procedimiento que al final deriva en una sanción, vuelven a mantenerse con la propaganda ahí, estaríamos en una nueva conducta sobre lo mismo que les daría una reincidencia y los llevaría al incremento de la pena. Con imágenes de Francisco Lee e información de Carlos Luévanos, C7 Noticias. Vámonos rápidamente a una pausa, no le cambia, regresamos con más. Noticias de Verdad Hoy viernes, el mercado cambiario cerró el dólar en ventanilla a 15 pesos con 96 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 16 pesos con 56 centavos. El euro se evaluó en 17 pesos con 57 centavos a la compra y a la venta en 18 pesos con 12 centavos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Noticias de Verdad. Y mire, arte urbano para promover la cultura vial, esto es parte de la información que le presento a continuación en La Cultura en Breves. La Cultura en Breves Jóvenes y niños de la agrupación Barrios Amables buscan promover la cultura vial con un arte urbano en algunas colonias del municipio de Zapopan. El coordinador del proyecto, Juan Francisco Padilla, comentó. Empezamos la semana pasada en Ciudad del Sol, esta estancia es nuestra segunda colonia, hay seis colonias más ya programadas y bueno, parece ser que ha habido mucha demanda de esta actividad, le ha gustado mucho a los vecinos por lo que estamos esperando que se pueda seguir realizando. El antecedente de este proyecto es Circuito Pedal, programa que surgió en el Ayuntamiento de Zapopan en el 2002 para promover de forma lúdica y recreativa las reglas viales en las calles y escuelas. La encargada de diseñar las imágenes, Luisa Pérez, agregó. Se realizan diseños que tengan cruces atractivos en cuanto a los colores y a las formas y a las temáticas, esto para llamar la atención de los niños y decirles que tienen que cruzar por el cruce peatonal, entonces pues los intervenimos con cruces con colores muy llamativos, con temáticas divertidas de juego. Si desea apreciar las coloridas imágenes de bañistas, salvavidas, patos en una piscina, lo puede hacer en la calle Milet, cruce con Fran List y Federico Chopin, colonia La Estancia. Un nuevo espacio para la música en la estación Ávila Camacho del sistema de tren eléctrico urbano se suma a la Galería de Arte, Teatro y Danza para fortalecer la difusión de las actividades culturales. Prisca Esponda, jefa de Fomento a la Cultura Citeur, comentó. La verdad pues la gente lo agradece porque normalmente va uno con las carreras, con las prisas y pues muchas veces tenemos poco tiempo para poder dedicar un poquito a las artes y a la cultura de nuestra ciudad y este espacio pues precisamente es para eso, ¿no? No solo se benefician usuarios del tren eléctrico urbano, sino que se convierte en un foro abierto para artistas emergentes y consagrados. El Jalisco Jazz Festival se une con la participación de diversas agrupaciones en este espacio. La estación de música del Citeur lo espera con buena música hecha en casa. Las fechas y horarios varían. La música y el arte han sido un factor fundamental para consolidar la identidad de una comunidad. Bajo esta ideología se entregaron 120 instrumentos musicales que beneficiarán a 90 niños y jóvenes de los municipios de Villacorona, Chiquilistlán y Tecolotlán. Una inversión que forma parte de los fondos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes impulsado por el diputado federal del Distrito 18, Ignacio Mestas. Irma Salamanca, asesora legislativa de la Cámara de Diputados, Fracción Jalisco, comentó. El municipio de Tecolotlán va a recibir 31 instrumentos musicales con 30 triles. El municipio de Chiquilistlán va a recibir 23 instrumentos con 30 triles. Y el municipio de Villacorona va a recibir 73 instrumentos con 20 triles. El presidente municipal de Chiquilistlán, Jesús Salvador Cuenca, resaltó el impacto que este apoyo representa en la Orquesta Cuautli del municipio. El invertirle en cultura es invertirle a un futuro, a unos niños y jóvenes más estables, donde ellos puedan desarrollar diferentes habilidades con el arte de la música. Sabemos que la música es la combinación de sonidos y silencios con el tiempo y dado a esto pues se desarrollan diferentes habilidades en los niños. José de Jesús Uribe, presidente municipal de Villacorona, comentó. Podemos mover muchas piedras, podemos pegar muchos ladrillos, pero cuando cambiamos una expectativa de vida, esa queda para todo el tiempo. Y en este caso, con este tipo de apoyos, con este tipo de programas, lo que queremos es precisamente eso, cambiar las expectativas de vida. Los grupos musicales de los respectivos municipios tendrán como primer objetivo prepararse para estrenar los instrumentos en el Festival Intermunicipal Voces y Sonidos de Jalisco el próximo 19 de septiembre en Villacorona. El recién ganador del XII Premio Internacional de Ensayo y Narrativa, convocado por la editorial Siglo XXI, Ernesto Lumbreras, presentó su libro La mano siniestra de José Clemente Orozco en el Museo de las Artes. Yo no quise abordar al muralista desde el agobio de un texto académico. Pretende ser un texto que invite al reconocimiento de su obra, de su pintura mural, pero también de su pintura de caballete. El libro explora la pasión artística del muralista mexicano por dibujar y pintar manos a lo largo de su trayectoria, una forma de catarsis de Orozco que perdió su mano izquierda a los 25 años. La pérdida de la mano desencadenó una patología. No, no, todo lo contrario, son manos llenas de vida. Algunas sí, terribles, misteriosas, amenazantes, molestas como estas que aparecen aquí, pero fue un pintor con unas manos únicas. Ernesto Lumbreras nació en Agualulco del Mercado Jalisco y este trabajo de investigación surgió a partir de la exposición retrospectiva de José Clemente Orozco, organizada por el Instituto Cultural Cabañas en 2010. Con el voto femenino efectuado hace 60 años, inició la historia de la equidad de género en México, pero aún queda mucho por hacer, resaltó el investigador en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, Daniel González. Yo creo que tenemos que informarnos, que tenemos que empezar a generar un diálogo interior, un diálogo personal y empezar a relacionar esto que vivimos en el ámbito público y en el ámbito privado. El derecho de las mujeres a votar, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo tiene que ser fundamental. Durante la conferencia que ofreció el también activista social en el Museo Regional de Guadalajara dentro del programa de verano 2015 que se realiza en los museos de la ciudad, detalló algunos temas que son parte de la agenda pública. Y si a usted le interesa participar activamente en las decisiones de gobierno, ponga atención a la siguiente información, porque la relación gobierno-sociedad es cada vez más estrecha. Ahora la comunicación entre ambas partes estará al alcance de una computadora o un dispositivo móvil. ¿Imagina la posibilidad de participar y sugerir al gobierno cómo mejorar las políticas públicas, los programas sociales y acceder a información fundamental sin realizar una solicitud? Desde este viernes esto es una realidad, ya que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presentó la plataforma de datos abiertos, una página web que simplemente es el vínculo ciudadano-gobierno. En ella los ciudadanos podrán encontrar información de cada una de las dependencias, pero además se busca que la página sea un canal de retroalimentación que permita la creación de aplicaciones para solucionar las necesidades del ciudadano, explicó el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes. Tener una serie de información de qué es lo que les interesa a los ciudadanos, pues con esa información y con los datos abiertos que estamos teniendo en esta plataforma, desarrollar aplicaciones, ya sea en plataforma web o en movibles, para que sean aplicaciones de uso para el ciudadano. Y no solamente eso, sino completar el ciclo para que esta iniciativa sea sustentable. El secretario señaló que a través de la información que los ciudadanos aporten, el gobierno podrá resolver las problemáticas sociales y citó un ejemplo. Hace cuenta que hay una población muy grande que no se está atendiendo ahorita con transporte público. Entonces, con estas bases de datos y con estos datos abiertos, se localizan esas comunidades y se optimiza, por ejemplo, rutas actuales que tenemos para un mejor servicio al ciudadano. La página ya está disponible y usted podrá ingresar a ella en la dirección de internet datos.jalisco.gob.mx. En la página principal encontrará un catálogo de temas como ciencia y tecnología, cultura y deporte, desarrollo e integración social y salud, por mencionar algunas. Esta plataforma se presentó en Campus Party, en donde se retó a los campuceros a trabajar activamente con el gobierno para elaborar aplicaciones de soluciones sociales. En México, de cada 10 horas que se destinan al trabajo, el 55% contribuye a la economía del país. El país sin pago alguno reveló la encuesta nacional sobre el uso del tiempo 2014, realizada por el INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres. En el documento se muestra que el tiempo total de trabajo de hombres y mujeres de 12 años y más es de 6.000 millones de horas a la semana. Del total de horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado, los hombres contribuyen con el 40%, mientras que las mujeres con el 60%. Ejemplo de ello es la señora Graciela Pimentel, quien consideró que es necesaria la colaboración de todos los integrantes de la familia para apoyar en labores del hogar. Pues porque yo creo que nunca lo han hecho y por eso no saben el trabajo, el esfuerzo que llevan. Los resultados de la encuesta también señalan que si se toma solo en cuenta el trabajo no remunerado de los hogares como barrer, lavar, sacudir o cuidar a los hijos, las mujeres de 12 años y más triplican el tiempo que invierten los varones. ¿Usted considera que trabaja incluso hasta más de los mismos que salen a la calle a trabajar? Sí. Sí, porque ellos cuando descansan, descansan y nosotros no. En cuanto a cuidados personales, hombres y mujeres tienen un comportamiento similar y la actividad a la que dedican más tiempo en promedio es a dormir, con 54 horas semanales por parte de las mujeres, mientras que los hombres duermen 53 horas. Otras actividades a las que los mexicanos dedican tiempo es al cuidado de los adultos mayores, personas con discapacidad y enfermas. En promedio, las mujeres invierten 28 horas a la semana, mientras que los hombres dedican 12 horas. El INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres detallaron que las actividades a las que los mexicanos dedican menos tiempo en general son rezar, meditar y descansar, con valores aproximados a tres horas semanales. Con información de Cecilia Cerna, C7 Noticias. Y la Secretaría de Salud, el Instituto de Cancerología y una empresa lechera se unen en una campaña que busca que las mujeres detecten a tiempo y se salven del cáncer de mama. En 2013, la vida de Aidee Pérez cambió radicalmente. Una mamografía reveló que tenía un tumor maligno en el seno derecho. Lo primero que pasó por su mente es que moriría y dejaría solo a su hijo. Pero la detección oportuna de la enfermedad salvó su vida. Ahora es una sobreviviente del cáncer de mama. El proceso fue de mastectomía. Me hicieron una mastectomía del lado derecho. Me atendieron en cancerología y mi proceso ha ido muy bien, gracias a Dios. Me lo detectaron en el 2013. Para en octubre del 2013. Para en octubre del 2014 me vuelven a tomar nuevamente exámenes, rastreo de huesos y todo, y me comentan que está limpio todo. Como Aidee, cada año en México se atienden tres de cada diez mujeres que padecen cáncer de mama, por lo que la detección temprana de tumores malignos es fundamental para que existan más historias de sobrevivencia. Tan solo en 2014, en el Instituto Jaliciense de Cancerología, se detectaron 500 casos de cáncer de mama y se estima que en 2015 la tendencia aumente a 600 nuevos casos. En este sentido, el Instituto de Cancerología también aumentó el número de mastografías que realiza, informó su director, Adalberto Gómez. De tener 2.874 en el 2011, 4.182 en el 2012, 4.689 en 2013 y en 2014, 8.043. Esto también es una buena noticia porque significa que las tareas que hace la Secretaría de Salud ha logrado permear con información de certeza para transmitir la importancia de la autoexploración, la importancia de acudir cuando menos anualmente después de los 30 años a una mamografía de control. Pero las campañas contra el cáncer ya traspasaron las fronteras de las instituciones de salud y cada vez son más las asociaciones civiles y empresas que se unen a esta causa. En esta ocasión, la empresa Sello Rojo realiza la campaña 3 de 10 que busca destinar una parte de la venta de sus productos para la compra de un equipo especializado, informó el secretario de Salud Jaime Agustín González Álvarez. Es un ultrasonógrafo con elastografía que viene a darle reforzamiento a lo que se hace el día de hoy con los mastógrafos digitales y nos da la oportunidad de detectar específicamente en dónde está y de qué tamaño es la tumoración y las características de la glándula mamaria. La campaña concluye el próximo mes y se esperan recaudar 2 millones de pesos. El equipo que se comprará será para el Instituto Jalisciense de Cancerología. Con imágenes de Israel Carvajal, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Y mire, los pequeños están de vacaciones y eso obliga a los padres de familia a redoblar la seguridad en casa y por supuesto cuidar particularmente de poner fuera de su alcance sustancias nocivas. La información completa nos la presenta a continuación Eduardo Chávez. Son vacaciones y esto para algunos hogares significa que los niños permanecen más tiempo en casa. Por ello, la directora de la Asociación Civil Esófagos Vivos, Beatriz Castillón, habla de los riesgos de dejar productos de limpieza al alcance de los menores. En ocasiones la colocación de una sonda para alimentarse directamente de la pared abdominal hacia el estómago. O sea, ya no pueden alimentarse directamente por la boca. Advierte que los menores toman la sustancia en la mayoría de los casos al confundirla con un refresco o jugo porque se usan las mismas botellas. De ahí la recomendación para tener estos productos bajo llave o no tenerlos en el hogar. Alertó que si un niño toma líquidos abrasivos, lo ideal es acudir de inmediato a urgencias y llevar una muestra de lo que tomó. Evitar recurrir a remedios caseros o recomendaciones de la vecina. No provocarle al niño el vómito porque estos productos queman al entrar, vuelven a quemar al salir si provocamos el vómito en casa, no dar huevo, no dar leche, no dar antídotos en la casa. Directamente es llevar al niño a una clínica en la cual lo van a atender, no se les da sonda de carbón activado porque todo esto pues agrava la lesión. En 2014 la Secretaría de Salud registró en las vacaciones de verano 54 muertes por quemaduras y 28 defunciones luego de intoxicaciones por consumo de sustancias nocivas. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez y 7 Noticias. Y seguimos en temas de salud porque mire, lo sufren más las mujeres que los hombres. No es un tema del que se habla cotidianamente, aunque tiene que ver con una acción diaria. Se trata del estreñimiento, una enfermedad incómoda más común de lo que se cree. Georgina Flores nos presenta la información a continuación. Ir al baño es una de las actividades comunes y cotidianas de la vida diaria. Sin embargo, no todas las personas pueden hacerlo diariamente. Cuando una persona va al baño una vez cada tres o cuatro días, se considera que está estreñida. El estreñimiento es un problema crónico e incómodo y no necesariamente característico de toda la población, tal y como explicó el doctor Salvador Paz Cabrales Valderas del Área de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud. Podemos tenerlo por momentos, puede ser circunstancial, puede ser por alguna situación propia que estemos pasando en algún momento de nuestra vida. Enfermedades de la tiroides, diabetes, hipertensión, problemas del sistema nervioso central como Parkinson y el uso de algunos medicamentos pueden generar estreñimiento. Si bien este padecimiento afecta a todos por igual, la tendencia muestra que las mujeres son quienes más lo padecen. Esto se debe a que las damas de todas las edades están más dispuestas a admitir que sufren este padecimiento. Si eres estudiante, si eres trabajador, si eres papá, porque hay factores condicionantes que te llevan al mismo estreñimiento. Mujeres embarazadas o con alteraciones hormonales, adultos mayores y personas con altos niveles de estrés son también más susceptibles de padecer estreñimiento. ¿Qué genera el estrés? Pues nos puede generar muchas cosas, desde el trabajo, la escuela, situaciones personales, enojos, te pueden generar ese tipo de estreñimiento. Para evitar el estreñimiento, recomendó tomar al menos dos litros de agua al día, hacer ejercicio regularmente, consumir fibra proveniente de frutas y verduras. Al sentir la necesidad de ir al baño, acudir de inmediato, no esperar ni contenerse. Señaló que también se puede entrenar a los intestinos para que sean más regulares y el hecho de ir al baño a la misma hora todos los días puede ayudarle. Puede ser, por ejemplo, después del desayuno o la cena. Con imágenes de Israel Carvajal, Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Ahí lo tienen, algunas de las recomendaciones para evitar este mal. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, cada vez es mayor el número de hombres que solicita una pensión alimenticia. Noticias de verdad. Regresamos aquí a C7 Noticias de verdad y como se lo adelantaba antes de irnos a la pausa. En los últimos años ha incrementado la cantidad de varones que en caso de divorcio solicita una pensión alimenticia a su pareja. Los detalles de esta información nos la presenta Luis Alberto Fuentes. Los cambios vertiginosos en los roles y economía familiar resultaron benéficos para algunos varones al momento de la disolución de la relación conyugal con existencia de hijos. Aunque tímidamente, la cifra de demanda de pensión alimenticia por parte del hombre empezó a aumentar en los últimos años. En México, del 2010 al 2013, se registraron 3.211 casos en el que el padre resultó beneficiado con una pensión alimenticia de su expareja. En ese periodo, en Nuevo León, Estado de México, Morelos, Guanajuato y Sonora, se tramitaron el mayor número de pensiones para varones. En contraste, en Sinaloa y Tlaxcala no se originó ningún trámite. En Jalisco, aún son escasos el número de estos casos en los juzgados familiares, expresó a C7 el juez décimo del ramo, José Vázquez Vitela. No es muy frecuente, pero sí se da el caso. Llevamos varios asuntos de esta naturaleza, en donde muchas de las veces las personas han sido despedidas de sus empleos por causas de alguna enfermedad, alguna incapacidad. O bien, en algunos de los casos en donde la mujer es quien abandona el domicilio y el varón se queda al frente del domicilio conyugal y con la carga de los hijos. Entonces, en estos casos es en donde por lo regular vienen y demandan el pago de una pensión alimenticia. En 2007, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación basó en principio de equidad su criterio a favor de los hombres divorciados para tener derecho a una pensión alimenticia. En Jalisco, aún son más las mujeres que demandan la disolución del vínculo marital. El año pasado hubo un promedio de 18 divorcios al día en la entidad. Cada uno de los 10 juzgados familiares en el Estado lleva un promedio de 2.800 litigios cada año. Las mujeres son la mayoría de quienes los promueven, expresó el juez décimo de lo familiar. El paradigma que estamos viviendo actualmente es en donde podemos tener un 70-30, en donde por lo general el 70% vienen las mujeres y el 30% vienen los hombres a demandar. Entonces, también hay muchos hombres que están viniendo a demandar prestaciones como son el divorcio, los alimentos, la custodia, la convivencia, incluso hasta la pérdida de la patria potestad. El Código Civil del Estado de Jalisco establece en su artículo 404 las causales para entablar un juicio de divorcio contencioso. Vázquez Vitela comentó que las solicitudes de pensión alimenticia por parte del varón es uno de cada 50 casos. Bueno, pues el varón muchas de las veces se ve desempleado, se ve superado o, como te comento, pudiera ser el caso de algún que esté desempleado o sea víctima de alguna enfermedad o estén incapacitados. Entonces, ahí es donde sí hemos vivido algunos asuntos en donde varones vienen y demandan esas pensiones y los asuntos se convierten en asuntos muy complejos, muy álgidos la relación y el trámite ha sido muy fuerte porque obviamente hay bastante resistencia para el pago de esas pensiones. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y las quejas ante derechos humanos relacionadas con la Fiscalía del Estado podrían ir a la baja. María de Jesús Quesada nos trae la información. La Comisión Estatal de Derechos Humanos espera disminución de quejas contra la Fiscalía General de Jalisco con el nuevo titular de la dependencia, Eduardo Almaguer, estimó el director de quejas, orientación y seguimiento de ese organismo, Luis Arturo Jiménez. Sin duda, con el ingreso del nuevo fiscal, el señor Almaguer, estamos seguros de que disminuirán los motivos de queja y aquellas que se acredite violación de derechos humanos serán cumplidas íntegramente, tanto las sanciones que se van a imponer a los servidores públicos como la reparación del daño. Señaló que en los últimos años, en promedio, 700 quejas ciudadanas anuales se presentan contra la Fiscalía General en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Resaltó que está garantizada la integridad física de los ciudadanos que presentan alguna queja. Sí, muchas personas temen, cuando están con nosotros temen suscribir la queja. Pero nosotros les hemos dicho algo que es verídico. No tengo yo referencia de que cuando una persona se queja, una represalia se haya dado. Y para prever esto, en casos delicados, nosotros dictamos medidas cautelares para que cese todo acto que pudiera ser considerado como intimidante. En lo que va del 2015, suman 5 mil las quejas contra instituciones presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El Instituto de Movilidad encabeza la lista con 1.344, le sigue la Fiscalía General con 505 y en un tercer lugar la Secretaría de Educación con 339. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Ahora vámonos rápidamente a conocer la información deportiva. El Street Workout, conocido como calistenia, tiene su origen en el deporte callejero. Es un movimiento que se sustenta en el entrenamiento callejero con la utilización de todos los medios del entorno en donde se practique. Sus seguidores lo describen como un nuevo estilo de vida basado en la actividad física. Este deporte surgió en Brooklyn, Nueva York, donde los hombres afroamericanos competían para ver quién era el más fuerte utilizando parques y plazas públicas, farolas, barras y ejercicios extremos como si la calle fuera un gran gimnasio. Los principales ejercicios son dominadas, flexiones de codo, dips, muscle ups, sentadillas, crunch, entre otros. El Street Workout también involucra ejercicios estáticos llamados trucos, ya sean de vuelo o fuerza como la bandera humana, el front lever, back lever, planchas, magic, super olé, 360 y fondos. Actualmente en Guadalajara existe un grupo que lo practica en las instalaciones del Cusey desde hace un par de años. La dirección de este centro universitario construyó un espacio específico para los estudiantes y este ya fue sede de una competencia nacional de esta modalidad deportiva en el 2014. El Comú de Guadalajara tiene preparadas una serie de actividades para este domingo y es que los asistentes a la tradicional vía recreactiva podrán disfrutar de clases de Mark Fitness, juegos monumentales en el Parque Revolución, un área infantil sobre el camellón Chapultepec y se realizará el programa Colonia Activa en la explanada 18 de marzo. Además se mantendrá abierto el módulo de inscripción al Maratón de Guadalajara. Este 26 de julio se realizará la segunda carrera Hospital de la Mujer. En punto de las 8 horas del domingo se dará el banderazo de salida sobre la calle Doctor Baeza Alzaga y continuará por la calzada Independencia en dirección al anillo periférico para terminar el recorrido a las afueras de la unidad especializada para la atención obstétrica y neonatal.